Jueves de evasores, así han denominado cada jueves que se presentan ante el Ministerio Público Fiscal las autoridades del Ministerio de Hacienda. Esta vez denunciaron tres casos más. Casos de evasión o de presunta evasión por alrededor de 900 mil dólares. Vamos a presentar tres casos de los años 2013, 2017 y 2018. Todos están referidos a presunta evasión intencional de IVA. Hay dos sociedades y una persona natural que vamos a presentar este día. La persona natural presenta una presunta evasión por alrededor de 400 mil dólares. Una de las sociedades que se dedica a la venta y comercialización de productos plásticos presenta una presunta evasión de 450 mil dólares. Ya suman 36 avisos por evasión que interponen para que sean investigados y castigados, según el ministro Zelaya. Pero también hicieron un llamado a las empresas y personas que han incumplido con el pago de impuestos a que su situación puede solucionarse. Nosotros queremos que las empresas hagan sus negocios, pero que cumplan con sus tributos, que cumplan con sus impuestos. Actualmente nosotros tenemos una ley de amnistía que vence el 26 de septiembre, que fue aprobada el año pasado y que culmina el 26 de septiembre. Y hacemos un llamado a todas esas empresas que tienen cuentas pendientes con el Ministerio de Hacienda y aún las que tienen cuentas pendientes y que están en la sede de Fiscalía General de la República, para que se acerquen a la Dirección General de Tesorería, que presenten su solicitud y que puedan ponerse al día, que puedan regresar los impuestos que son del pueblo. El ministro de Hacienda reiteró que las arcas del Estado necesitan inyección de recursos, los que aseguró han gestionado, pero necesitan la aprobación de la Asamblea Legislativa. Desde acá, desde la Fiscalía General de la República, presentando casos de evasión, haciendo nuestros esfuerzos por obtener esos recursos que no tenemos para alimentar el presupuesto general de la Nación, les vuelvo a pedir a los diputados que aprueben los fondos que necesitamos para seguir llevando soluciones a nuestra gente. Una forma de inyección de recursos también es precisamente el plan antievasión que se ha puesto en marcha. Los jueves de evasores continuarán cada semana, dijo el ministro de Hacienda, hasta terminar con este flagelo que tanto daño le hace al país. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19.